Hace 300 años antes de Cristo, en Inglaterra, inició una peligrosa y poderosa rama de sacerdotes llamados los druidas. Ellos adoraban al sol y creían en la inmortalidad del alma y la reencarnación. El 31 de octubre celebraban el fin de la muerte o inicio de una nueva vida, rindiendo adoración y culto a Zamaquín, Dios de la muerte, esperando ser guiados a la inmortalidad. Ellos creían que los espíritus de los muertos visitaban esa noche a los vivos y que si los vivos no les ofrecían provisión, cosas terribles podían ocurrirles. Los sacerdotes druidas iban casa por casa exigiendo alimento y en algunos casos niños y vírgenes para ofrendar en sacrificio a su Dios, Zamaquín, en el festival de la muerte. Si las personas daban lo que se les pedía, ellos colocaban una calabaza en la entrada como señal de entrada. Pero si la gente de la aldea no daba lo que exigían, marcaban con sangre una estrella de seis picos en la entrada de su casa, lanzando una maldición y declaraban que alguien de esa familia moriría ese año. Con el paso del tiempo, esta tradición se ha convertido en dulce o travesura, también llamada como trick or trick. Millones de personas alrededor del mundo salen a celebrar esta noche el Festival al Dios de la Muerte. Más bien conocida esta celebración como Halloween. Si somos honestos y juzgamos el trasfondo de esta celebración a la luz de las Escrituras, podremos ver que esta es una puerta que conduce al Satanismo y que cualquiera que lo celebre con conocimiento o no, se une a celebrar a Satanás. Estas costumbres paganas fueron prohibidas por Dios en Deuteronomio 18, 10 al 12. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Muy drástico, demasiado radical, muy santurrón, de ninguna manera. Si no reaccionamos y nos volvemos de los caminos equivocados que llevamos como sociedad, lo único que vamos a obtener serán más calamidades. Las Escrituras dicen en Mateo 22, 29, que Jesús dijo, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!